¡Esto es Ecuador! ¡Dispare mundo entero! ¡Mi bandita! ¡Banda 24 de Mayo! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a bailarlo bien bonito! ¡Y con mucha alegría! ¡Venga! ¡Aquí ya está la banda de bandas! ¡Banda 24 de Mayo! ¡No te vayas corazón! ¡No te vayas! ¡A ver dándose las vueltitas por favor! ¡Virando, mirando ahí! ¡Venga! ¡Mire, mire, mire! ¡Sí, sí, sí! ¡Costa, sierra y oriente ecuatoriano! ¡Todos a bailar con mi bandita! ¡Banda de mi gente! ¡Banda de mi pueblo! ¡Aran andas, ve! ¡Aran andas! ¡Sí, cuesta! ¡Para esta noche, este día y esta tarde! ¡Bien bonito pa' bailar y gozar! ¡En la tacunga! ¡En la mamá negra! ¡Ahí estamos! ¡Con mi bandita! ¡24 de Mayo! ¡Firmes! ¡Harás el favor de regresar! ¡No te vayas corazón! ¡No te vayas! ¡A ver esa bomba del fondo! ¡A ver! ¡Al fondo, al fondo! ¡Manos arriba! ¡Venga! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Alzando la copa y mirando todo! ¡Eso! ¡Mirando todo! ¡Perdoncito, perdoncito! ¡Aquí ves que está la banda! ¡24 de Mayo! ¡Je, je, je! ¡Anda! ¡Anda! ¡24 de Mayo! ¡Aquí están los ricos cueros! ¡Sí, señor! ¡Venga esos cueros ricos! ¡Sí! 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 ¡Diga, Manuela! ¡Aquí viene su tema! ¡Sacando polvo del suelo! ¡No sacando polvo del bolsillo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Allá en San Buenaventura! ¡En Saquisilí! ¡San Felipe! ¡Todos a bailar con la banda! ¡24 de Mayo! ¡Venga! ¡Sí! 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 ¡Sí Ahí vienen los de la 24, vea compadre, ahí vienen los de la 24, no, 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 esos no, los de la banda 24 de mayo Qué linda música, música de mi Ecuador, presente, sí Maestro Juan Punguil Castro, presente, esta es su bandita Haciendo bomba, haciendo bomba, virando, virando, venga, venga Y con esta musiquita, cómo no va a dar ganas de quedarse hasta las 6 de la mañana, venga, bailando, bailando, gozando Otra vez mis cueros ricos, rico cuero, venga los cueros sabrosos, ricos, mi bandita, 24 de mayo, sí señor A ver vamos a ver, seguimos, paramos, aquí estamos bailando, venga, venga, venga Y aquel que diga que no, pues que venga a bailar tu la banda 24 de mayo, banda de bandas Y que ricas las mandarinas nos, cómo no va a ser ricas las mandarinas si la banda es de patate A los amigos canarios, a los amigos de transporte urbano, que qué bandita es, la 24 de mayo Harán andar ustedes solitos, están comando, harán andar, harán andar, eso, virando todo, virando todo Qué rico, no, hasta adentro arde Otra vueltita, otra vueltita, así, así, otra vueltita Allá en Cuenca, en la mega estación, a bailar con la banda 24 de mayo, sí señor Río Bamba, donde está mi gente de Río Bamba, ahí les quiero ver, venga, bailando, brincando A ver los que están cansados, arriba la mano, allá, seguimos, sí, muy bien, venga Qué linda la banda, no, ah, ah, guambritos y bonitos, qué rica la música Música de exportación, sí señor, esto es Ecuador, su gente, su tradición Música de importancia En el Auci, Cuamonte, Licán, San Luis, lo bailan pero bien bonito Hey, 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 hey La banda hasta las 6 de la mañana Eso, y los compadres y los padrinos pagan hasta las 8 No se canse señora, ya acabo, ya acabo La música le digo, cuidado, ya acabo, ya acabo A ver, para terminar quiero que me ayude con la música